¿Cuáles son los líderes con potencial antivoto? En una encuesta reciente llevada a cabo por el Instituto de Estudios Peruanos entre el 16 y 21 de marzo de 2024, se reveló que figuras políticas como César Acuña, Antauro Humala, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga enfrentan niveles significativos de desaprobación por parte de la ciudadanía. Estos líderes, considerados como potenciales aspirantes a la presidencia, han sido mayormente rechazados por la población, evidenciando un potencial antivoto hacia ellos. Este descontento se extiende tanto en regiones urbanas como rurales, así como en distintos sectores socioeconómicos del país, subrayando una tendencia generalizada de rechazo hacia estas figuras políticas. ¿Qué opinas?